qué onda chicos, bueno primero que nada les vengo a decir que si ya sé que mi pc está sucia que no tiene la mejor calidad que quisiera que tuviera pero pues es lo que hay no entonces les agradecería que se suscribieran al canal, le den like y si se puede compartir va pero pues nada yo soy chonchito games y este y este es un nuevo vídeo saludos para comenzar tenemos que verificar la flechita que cuando la flechita esa está en f11 en algunos casos sale en f8 para que te salga el menú de iniciar con otras opciones es apagar y al momento de encender encender presionar f11 los dos movimientos tienen que ser rápido si se puede al mismo tiempo estaría genial entonces tienes que hacer esos pasos presionas prender y f11 te va a salir la el mensaje de por favor espere esperas un ratito y bueno pues es esta flechita f11 en algunos casos salen f8 f6 no sé dónde más pero en mi caso está en f11 bueno pues les quería decir que ya tenía rato que estoy aquí y ese es el resultado ya ya se activó la la interfaz de las otras opciones yo no soy técnico en pc mucho menos en tecnología y todo esto sólo los quiero ayudar por si se pudiera decir así entonces esperamos a que nos cargue el menú y le seguimos a ver ahí está en mi caso yo quiero reiniciar la pc porque ya tiene rato que no la uso entonces la voy a restablecer de fábrica le doy ahí y se reinicia esto bueno en mi caso tardó aproximadamente tres horas pero porque yo la reinicié de fábrica entonces si ustedes no quieren perder archivos que documentos tareas y todo lo demás pues le presionan a otra opción en este caso no se me ha vuelto a aparecer la pantalla así y lo puedes puedes intentar con otras opciones no tienes que elegir las mismas que yo bueno en mi caso como les dije casi tres horas cuatro horas no sé muy bien pero de que tardó 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 entonces si ustedes te quieren perder los datos y nadie de lo que tenga engordado en su pc pues intentan con apagar y encender otra vez pero ya desde las opciones de ahí no entonces sería todo de mi parte como dije y bueno espero que les haya gustado el vídeo peguenle un buen like si fue así y suscríbanse para que vean que si es verdad que que si funciona que si va bien todo este fue el resultado que obtuve con con reiniciar la pc y bueno pues sería todo de mi parte como dije agradecería que se suscribieran le pegaron un buen like y bueno pues arriba tengo más vídeos que les puede interesar como spotify premium